Música Na susu wakangetie mamu Na susu waku Música Na susu wakangetie mamu Na susu wakangetie mamu Na susu waku Música 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 Kume bimba ya susu Wewe ti useo Mungu witha elonile Amandewa mwenwa Kume bimba ya susu Wewe ti useo Mungu witha elonile Amandewa mwenwa Nako mato mwingi Nga umawawu Kanewa kanakanake Nani we sheri Nako mato mwingi Nga umawawu Kanewa kanakanake Nani we sheri Nichukitu minoka Kukwenye ni manye ya lumenyu Namomamanye ni chukitu minoka Kukwenye ni manye ya lumenyu Namomamanye Vangitia kila kindu Kindu Vangitia kila kindu Na kwangoka Vangitia kila kindu Kindu Vangitia kila kindu Na kwangoka Goka ngetie mamu Namozozo waku Namozozo waku Boga gete mamu Namozozo waka gete mamu Namozozo waku Música Mi nombre es Catherine Mi nombre es Rorashow Rorashow lejos de la iglesia Lejos de la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lozoato. Gracias. Gracias.